Con permiso de la presidencia, compañeras y compañeros del Senado de la República. Bueno, pues, primeramente en uso de las facultades constitucionales del presidente Enrique Peña Nieto, se sometió a esta soberanía la designación de cuatro ciudadanos para desempeñarse como consules generales. En Denver, Colorado, me refiero a la ciudadana Berenice Rendón Talavera. En San Antonio, Texas, a Reina Torres Mendíbil. En Sacramento, California, a Ilse Lilian Ferrer Silva. Y en Miami, Florida, a Horacio Arón Saavedra Archundia. Los planes de trabajo que nos dieron a conocer estos cuatro ciudadanos designados incluyen la puesta en marcha de 11 medidas que se han instruido desde el Ejecutivo Federal para proteger a los mexicanos en esta, sobre todo en esta coyuntura tan difícil de la llegada de Donald Trump y de la política pública del gobierno de Estados Unidos hacia nuestros connacionales. Voy a enumerar algunas, como es el aumentar la presencia de consulados móviles para ofrecer servicios integrales de protección y documentación. Por supuesto que un mayor número de personas en todas las comunidades. Alguna otra es también de aumentar el número de citas para otorgar documentos de identidad como el que ya el propio canciller dio nota en cuanto a que emitió la primera acta de nacimiento en Estados Unidos. Entonces, esto tiene que ver en la promoción y que funjan también estos entes que son nuestros consulados, que son 50, como entes de registro civil en expedición de actas de nacimiento de hijos de nacionales mexicanos. Se va a acelerar también la apertura de ventanillas de asesoría financiera y fortalecimiento de campañas para la bancarización. Pero, por supuesto, también el emitir programas muy, muy, muy enfilados a la protección del patrimonio de nuestros connacionales. Por ejemplo, cuando un connacional es sujeto o está frente a una deportación, tiene también cuentas, sobre todo si ha tenido ya la experiencia de estar ahí por varios años, en cualquier, vamos a decir, en cualquier estado, vamos a decir, o en cualquier ciudad, y de pronto se ve obligado a ir a los centros de detención por parte de la policía, la Patreon, y ¿qué pasa con todo su patrimonio? Tiene coches, a veces tiene enseres domésticos. Entonces, es importante que se dé todo un plan para proteger ese patrimonio, para prevenir una posible, no solo deportación y la garantía de sus derechos, sino también sus derechos patrimoniales. En primer lugar, quiero ya hacer toda una análisis de lo que presentó Berenice Rendón, en que ella va a Denver, de ella designada como Cónsul General de México en Denver, Colorado, ella reconoció la necesidad de aprovechar la posición a favor de nuestro país, hacia el gobernador, en beneficio del fortalecimiento de la relación con México, y así como de establecer un diálogo político de primer nivel con alcaldes, con empresarios y organizaciones. Con un número de indocumentados cercano a 180 mil en Colorado, las tareas de documentación y protección habrán de multiplicarse. También Rendón Talavera posee amplia experiencia en materia de consular, al haberse desempeñado con anterioridad en consulados como Las Vegas, Bronzeville, Texas, además de haber sido asesora especial para asuntos consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ella cuenta con toda la experiencia, y pues yo sí quisiera que la apoyaran para que sea nuestra próxima consula. San Antonio, Texas. Por lo que toca al Consulado General de México en San Antonio, Texas, comenzaremos por decir que se trata de la representación de nuestro país en un estado para el que México representa el principal socio comercial. La población mexicana ahí es cercana al 10% del total, previniendo básicamente de Guanajuato, de San Luis Potosí, de Tamaulipas y de Nuevo León, porque la propuesta principal de la consul designada es la de convertir esta representación en una auténtica defensoría de los mexicanos, en especial de los más vulnerables. La infraestructura universitaria de San Antonio es ideal para continuar colaborando con intercambios académicos, seguir profundizando con el famoso programa FOBESI, que tiene en lo general una meta de 100 mil estudiantes, y que en este año ha arrojado aproximadamente un avance alrededor de 36 mil, por lo que debemos de seguir fomentando esta voluntad política que se dio en el último diálogo de alto nivel, claro, entre el presidente Barack Obama y el presidente Enrique Peña Nieto. Pero vamos a creer y a querer que se siga aumentando el número de los estudiantes a través de este programa FOBESI. Al ser la segunda representación más grande en el Congreso Federal, la oportunidad de interlocución con legisladores federales habrá de ser explorada al máximo por la embajadora Reina Torres Mendívil. Es un perfil competente e experimentado, al haberse desempeñado anteriormente como directora general de protección a mexicanos en el exterior y como cónsul de México en Fresno, California. Paso a referirme ahora a Sacramento, California. En el caso de Ilse Lilian Ferrer Silva, quien se acerca o se acercará a California, que es, como todos saben, la sexta economía del mundo y el más poblado estado de la Unión Americana, el bastión de las tecnologías de punta. Y además es un estado amigo de México, entrañablemente amigo de México. Y Sacramento, su capital, abarca la jurisdicción más grande de los diez consulados de México en el estado de California. Ahí se llevará a cabo una política eficaz de cabildeo o de sensibilización para que se aprueben las iniciativas en favor de los migrantes. También se trabajará con el Caucus Latino, que lo preside un gran amigo de México, el diputado Bengueso, que ha estado aquí en múltiples ocasiones y que ha visitado a la mesa directiva. Bengueso es un hombre poderoso, pero es un hombre también que no niega sus raíces y sobre todo que está cerrando día a día con su trabajo la brecha de discriminación. Porque aunque sea California, de vez en vez hay algún tipo de discriminación. Para que en el caso también de ILSE, se aprovechará el excelente nivel de interlocución que California tiene con México a favor de la expansión de negocios e inversiones entre las dos partes. Acompañará también los esfuerzos autónomos de organización de las comunidades mexicanas y de origen mexicano que promueven el empoderamiento de nuestros con nacionales en términos políticos, de protección a su patrimonio y en la promoción de la doble nacionalidad. Asegurará que la diplomacia parlamentaria de nuestro país sea una herramienta útil y efectiva para la relación bilateral entre México y California. Y en coordinación con la Cancillería, Sebarnat, Sener, fortalecerá también el diálogo con California en materia de cambio climático y energía renovable. Hay que decir que también California firmó varios memorandos de entendimiento con algunos, entre ellos con la Ciudad de México, con Nuevo León, que es mi estado, y con otros, con Arizona, perdón, con Sonora, y también con otros estados, finalmente, porque California promueve y profundiza precisamente en el uso de energías renovables, de energías limpias, y es un líder en la materia. Entonces, creo que es algo que también a través de nuestro consulado se puede seguir avanzando. Finalmente, me referiré al caso de Horacio Aarón Saavedra, que él va a Miami, quien de ser ratificado por este pleno, pues va a tener un trabajo arduo, porque sabemos que Miami, pues no tiene tantos mexicanos como otros estados, tiene más de 600 mil mexicanos, o de origen mexicano, pero además está a punto de que no sea un estado, o una ciudad, más bien una ciudad santuario, y creo que se puede profundizar también en otros ámbitos, como es el ámbito económico, empresas como Cemex, FEMSA, Alfa, están ubicadas en Florida y creo que se puede vincular la actividad económica mexicana de empresas de orden mundial y poderosas para poder abrir y desplegar actos de diplomacia consular en favor de México. En fin, yo concluyo diciendo que los ciudadanos que comparecieron en las dos comisiones, en la Comisión General de Relaciones Exteriores, como en la de América del Norte, que me honro en presidir, cuentan con las cartas suficientes para desempeñar fehacientemente el cargo para los cuales han sido conferidos. Es cuanto y muchas gracias.